Villahermosa, Tabasco, 18 de mayo. Liderazgos del Partido de la Revolución Democrática, PRD encabezados por Francisco Córdoba Broca y Felipe Jiménez Broca, se sumaron al Partido Acción Nacional, PAN para impulsar el proyecto de la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, así como de los abanderados panistas que participan en la campaña federal y local en el municipio de Comalcalco. Así lo dio a conocer el vocero oficial del Comité Directivo Estatal, Francisco Castillo Ramírez, quien estuvo acompañado por el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 03, Norberto Rodríguez Córdoba y por el candidato a la Alcaldía de Comalcalco, Raciel Hernández Velázquez. En rueda de prensa, Francisco Castillo presentó a Francisco Córdoba Broca, como coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, en la región de la Chontalpa, quien en su mensaje destacó que el Partido Acción Nacional cuenta con una mujer con fuerte liderazgo y con el mejor proyecto para ser la primera presidenta de la República. Tanto Francisco Córdoba como Felipe Jiménez, acusaron que en el Partido de la Revolución Democrática no les valieron sus derechos como militantes y no respetaron los resultados de las encuestas que se aplicaron para definir las candidaturas a la Alcaldía y Diputación Local de Comalcalco, resultamos en primer lugar de las encuestas, pero no lo hicieron válido, las candidaturas obedecieron a intereses personales y no de la gente. Los liderazgos perrevistas también señalaron que apoyarán a los panistas al Senado, Moisés Daddug Lutzow, a la Diputación Federal por el Distrito 03, Norberto Rodríguez Córdoba, a los candidatos a la Alcaldía y Diputación Local de Comalcalco, Raciel Hernández Velázquez y Miguel Morón, respectivamente.